Este es un fin de semana de amor y amistad, por eso tenemos todas las localidades con operativos para tener controles sobre establecimientos, pero también en temas de mal parqueo, de seguridad, de espacio público, de disposición de basuras. Estamos más de 400 funcionarios de la alcaldía, más de 3 mil policías garantizando la seguridad. Hacemos además todo un programa de concientización para el consumo responsable de alcohol en todas las zonas de rumba del Bogotá. Gracias por ver el video.